Es un eclipse que ya por sí no es un eclipse total como los que hemos tenido últimamente, en los últimos años, visibles desde Argentina. En realidad va a llegar al 97% de ocultación, de oscurecimiento del disco lunar, pero desde Bahía Blanca tampoco lo vamos a llegar a ver hasta ese punto, es decir, vamos a tener un inicio a las 3 de la mañana aproximadamente, lo que va a ser la fase penumbral, que es muy difícil de apreciar a simple vista. O sea, el eclipse propiamente dicho, lo que se llama la fase umbral, va a comenzar alrededor de las 4 o 18 de la mañana, y a partir de ese momento sí se va a notar un oscurecimiento que va a ir avanzando a lo largo del disco lunar hasta llegar a un leve enrojecimiento, y lo máximo que vamos a poder observar va a ser aproximadamente hasta las 5.30, 5.35, porque ya a esa hora, de hecho, se va a estar ocultando en el horizonte noroeste, la luna se va a estar poniendo. A eso le sumamos la complicación de que también a esa hora va a estar saliendo el sol, con lo cual ya el resplandor del amanecer va a hacer que el cielo no sea tan oscuro. Pero sobre el inicio, te diría de 4 a 4.40 de la mañana, este va a ser un evento que se va a poder observar bastante bien, aparte unos 5 grados a la derecha de la luna, más o menos a la misma altura sobre el horizonte, va a estar un cúmulo estelar abierto que se llama las Pleiades, que son 7 estrellas visibles a simple vista muy juntas en el firmamento, así que con unos binoculares realmente va a ser lindo de apreciar ese acercamiento, mientras se produzca el eclipse.